De una vez, de una vez, de una vez Sujeto Oro 24 en la casa Oye lo que hay Este espacio Es medio del Icahomo Porque tengo un amigo nuestro y del movimiento Que a nadie le llega Él no es artista, no influencia, no le gusta la cámara ni nada Pero yo lo endrogué y lo senté Aquí es mi hermano personal Julito, coño, te quiero también Gracias por estar vivo, gracias por estar siempre de pie y activo con nosotros Señores, miren Para los que están oscuros, Julito es parte del movimiento De cuando andaban Díganse Fatulo, Los Tigres, Cirujano, Kempad de Cáncer, Fóter, Black Punk y Los Tigres Julito siempre fue vaqueo de todos nosotros, siempre nos ponía al día ¿Qué es lo que es lo Tigres? ¡Mangueso, tengabu! Entonces, Julito es un tipo muy oculto, no le gusta estar hablando de nada de eso No le importa nada de eso Pero estamos aquí Y nosotros El mejor hombre del mundo El mejor hombre del mundo Y me atrincheó Hay que hablar obligado Y nosotros lo que somos agradecidos Se la damos a los Tigres Julito, dime, ¿cómo tú estás mi hermanito? Bien mi hermanito, tú sabes, tranquilo Cogiendo lo suave Julito, no me ha pasado mucho paño tibio Nosotros tenemos ya más de 15 años de amistad prácticamente Me hace falta Lonnie, Kempad de Cáncer Lonnie, Kempad de Cáncer La R, vamos a hablar ahorita de la R Este paso se lo vamos a dedicar a mi amigo y mi hermano La R, te quiero y te amo mi hermanito Y yo espero que Dios te tenga en un lugar Que no haya forma de que Tú sientas que estamos ahí los Tigres tú y yo a ti Oye lo que hay, Julito ¿Cómo tú conoces Al Forte Cirujano Que es pa' de cárcel Black Point Lápiz Y todo esto malocorita Julito Da la luz No, yo conozco Al A todos los raperos A todos los muchachos ¿Cuál de ellos es el primero que tú vienes y conoces, Julito? La lápiz consciente ¿El lápiz? ¿El lápiz que te enseña tú a estos tigres? No, Sosa, Gucci, Prada Ok Tú sabes ya la historia Sosa es de un bloque Yo soy de otro Sabes que uno andaba En fogueo, sí, sí En fogueo Y nos juntábamos en la discoteca Eran los panistas bacanos Entonces Sosa Conoce a Puñalá Sí, Puñalá Y a Fatulo Sí, sí Sosa jodía con música y vaina Nosotros teníamos a Chaca Ok, Chaca, sí En comentarios del bar Y ahí hacemos la mezcla Y después Sosa viene un día y me llama, loco Yo era loco con el lápiz contigo Sí, sí, sí Cuando te iban subiendo Digo, mierda Yo era loco con todito ustedes Entonces Sosa viene Oye, dale, pon de Fatulo Ven que aquí están los tigres Sí, sí Cogemos todito los tigres de Manhattan Para el estudio donde padrino Sí, 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 sí Sí Y ahí está el lápiz Yo no sé si tú te acuerdas Yo no sé si tú te acuerdas Que el mismo lápiz Tenía como un chimesito Con Judín y Chaca Y esa vaina Ah, sí Que tú sales en un video diciendo Dice, Chaca, no, Chaca Quítale la ca y dice, Chaca, uh Ah, sí, sí Yo me acuerdo Con todo eso Sí Y ahí conozco a lápiz Lápiz bien bacano ¿Cómo te recibe lápiz Ese tigre tan incómodo en ese entonces? Porque lápiz estaba picante en ese momento Que anda con Sosa Y que está en ese abrío con Patulo Entonces, oye, ¿qué pasa? Lápiz acababa de salir de Top Dollar Sí So, está aquí como Anda suelto con puñalada Ruli, anda Ruli Venimos nosotros Y lo empuñamos Sí Pero en bacanería No di que va a ir una fea Dale para acá, lápiz Fuego con todo ¿Qué es lo que, lápiz? Somos locos contigo Juego Vamos a darle ¿Qué es lo que tú quieres? Tú sabes que uno en esos tiempos No estaba feo Lápiz andaba a lavar pecados Teníamos la volante en la calle So, lápiz viene ¿Qué es lo que? Hace una ¿Qué es lo que? Tú sabes que lápiz fue el primero Que empezó a payolear Te voy a cortar Vamos a hablar de esto ¿Cómo ustedes soportaban a lápiz Cuando sale esta marca Robin Y tú este corre Tú sabes que Dime tú, manito ¿De dónde ese coro sacaba cuartos Para que lápiz andaba? Tú sabes Porque una gorra en ese entonces Eran 500 Y un pantalón Eran 8 Sí, sí, sí Uno viene Y Plantamos el flow De raperos O sea que somos chamaquitos Criados aquí en Nueva York Y seguimos a JC A los tigres Bacanos Sí, sí, sí Nos fundimos con ustedes Exacto Con el movimiento de Santo Domingo Entonces cuando nos fundimos con ustedes Somos un par de tigres Que estamos consiguiendo Un par de pesos Sí, sí, sí Oye que lo que es Vamos a ponerle flow a los tigres Un movimentico Vamos a armar la vaina Para que se vean bacanos Tú viviste todo eso O tú sabes de lo que te estoy hablando Julito Saludo a Fatulo Que está en el patio De nosotros Los tigres Vuelvo y repito Ese es Julito El que todos los tigres mencionan Que el lápiz es loco con él Yo, los tigres Que siempre estamos activos Julito es Por el que se armó un lío una vez Por una maleta de ropa que mandó ¿Quién era que se estaba matando por esa maleta? Blapoy y El Bote Sí, sí Por esa maleta hubo un lío de pinga Y ahí se armó el chile Oye lo que hay Julito Tuviste chilling El movimiento se mantuvo relaxed Y cuando todos pensábamos Que todo iba ya corriendo su rumbo A nivel de tranquilidad Su esposa La familia Los muchachos La vaina Los tigres Están Tranquilos En su lado Y de repente El periódico nos sorprende Agarran el ecuadrón completo Viene su peso Julito Mencióname La horqueta Que cayó Al mismo tiempo Y a la misma hora Te fuiste tú Tío loco Tío loco Eh ¿Cuál más de los tigres? Chaca 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 se fue conmigo ¿Quién más? Después al año Se llevaron a Alpa El coñazo Sosa Sosa Alpa está en el endangio de Sosa Fatulo 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 ya de los últimos ¿No? No Ese fue en el coro de Sosa Ok Ahí se Ya tú sabes Se apagó la luz ¿Qué año fue ese? El El caso de nosotros Fue en el 2012 ¿2012? Después del 2013 O 2014 Por ahí Es que escucho Muchachos Se llevaron Al otro combo ¿Qué tiempo hizo Julito? Yo Me dieron 10 años Y hice 6 años y medio Uy ¿Y nosotros Donde está Julito? Porque nadie quiere hablar Sí Tú preguntas por los tigres Aquí Es como que te van a matar Porque dime Está preso Ves aquí Julito Y fulano Y fulano Nadie sabe Nadie supe Julito Hay una pregunta Que uno se la hace Con respecto a los tigres Y delicado ¿Qué tiempo tú hiciste? A mí me dieron 10 años Y hice 6 años Esos 10 años Que te dieron Y hiciste 6 y medio Julito Coño Vamos 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 No fue porque tú Dejaste que haga una cosita No Habló Nunca Cantó Nunca Hizo diligencia Nunca Julito Afirme Me confirma Que esos papeles Están limpios Si usted habla Porque tú es un varón Yo creo en usted Claro No quiero después Adivinadores Que editando Que andan tirando Ni que sacando papeles Porque es una moda Que hay ahora Aquí en la serie Eso imagínate Los tigres Hay una loquera Sacando unos papeles Al aire Y así sucesivamente Julito Mi pa' Natali Y Sosa De Wix Nuestro hermano Veo que hay un Dimididente Yo espero que eso sea Una controversia musical Que no lo veo Cogiendo ese color Cosa que a usted No le importa Porque usted está en su lado Yo quiero que tú me digas Tú que es conocedor De Sosa Y de Tali ¿Qué tú opinas De ese chisme? ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú le aconsejas A esos tigres? No, yo en verdad No sé de dónde Nace esa adema O esa riña De ellos dos Tú me entiendes Pero ¿Qué te puedo yo decir? ¿Dónde estaba Tali? ¿Dónde estaba Tali Cuando Sosa Estaba en el aire? Haciendo toda su moriqueta Grabando música Lo tiré Tali era un chamaquito De mi bloque Que venía subiendo En la música Hacía su diligencia También Porque ¿Por su lado? Por su lado Por su lado Y de todo Después yo caigo preso Salgo Y hay yo este chisme ¿Tú me entiendes? No sé de dónde nació La pura Vamos a cortar eso ahí Porque yo tengo que hablar Eso con Yagayay Yagayay y yo tenemos que sentarnos Para que él me desglose De dónde viene ese movimiento Que yo desconocía Y salen Todos estos chamaquitos Con ese talento Dígase Semecilla Tali Lito Los tigres Capuchino La vaina Porque yo necesito Que alguien me hable De ese movimiento Porque la idea mía Es darle forma A la cultura Yo soy Conocedor de la cultura Y yo no puedo venir aquí Hablar disparate Te pregunto Porque tú eres de la raíz De la vaina Y siempre estuviste Con nosotros Que sabemos de la vaina Y atrás nadie Te puede venir a dar cotorra Ahora yo estuve Con mi hermano Sasso Buchi Prada El tipo Siempre es firme A mí nadie me puede Dar cotorra de él Porque yo sé Que el tipo está todo Ya ¿Me entendiste? Yo escucho muchos rumores De que mi amigo Y mi hermano Sosa Hizo Hizo diligencia Y yo le pregunté En su cara A Sosa Confianza Porque soy delicado Pasé esa pregunta Sosa Usted habló Me dijo que no Tengo la información De que Sosa Tuvo Un problema Después otro Y del que Real la están acusando Él no habló Me dicen Que el chamaquito Del atelcado Dijo Yo a Sosa Ni lo conozco Y él no me conoce ¿Tú me entiendes? O sea Que entonces Eso indica Como que No habló Me salí de ahí Julito ¿Por qué A ti nunca te gustó Ni te ha gustado Eso de que No vamos a decir Buscar sonido Está en la cámara Yo soy Julito Yo esto Yo lo otro No porque Yo siempre he respetado El talento De ustedes Y Aunque yo Aparte de que Yo he metido Los prines Sí Yo soy fanático ¿Me entiendes? Que tú no le falte Respeto a los tigres Ni que buscando Sorrido Tú eres conforme Con esa cercanía Ya el cariño Y la bacanería Y ya con eso Yo estoy bien Porque qué Y ustedes ni mirando Aprenden Ustedes le compran Una gorra a Yankee A los tigres Y quieren que lo mencionen En todos los discos Quieren salir En todos los videos Y qué es lo que pasa Con ustedes Y de una vez Se inventan De que fulano Recorre un sello Por una gorra Ya tú sabes Qué maldita vaina No vamos a hablar Mucho de esto Coño Tú me diste Un cantinazo Porque me dijiste Que todos los tigres Míos callen presos Y que en la vuelta De Sosa Se va Fatulo Y en la vuelta De Sosa Se va a quién más Alpa El Alpa Ok Supe Que el rapero De la I El Alpa Talentoso El chamaco Sí Le hizo una diligencia Una vez A un ex socio tuyo Joker Que se embaló Y que con una vaina En ese entonces Yo no me escuchaba El wiri wiri Atrincherado No es cotorra Estoy hablando mentira Si estoy hablando mentira O cambio el tema Tú me avisas Porque tú eres mío Atrincheradísimo Cambiamos el tema Porque yo hago Lo que tú me digas Tú te sabes Escoger Tú sabes la historia Porque tú estabas ahí Pues está bien Vamos a cambiar ese tema Para ayudarte Vamos a cambiar ese tema Para ayudarte Ya Eh Vamos a esto Cola ¿En qué entonces Es que Cola Cae preso? Cola Cae preso Creo que fue En el 2008 Coñazazo Cuando No 2009 Cuando íbamos a hacer El evento En el United En el United Ahí es que cae cola Ahí es que cae cola Dando una moña Y al ratito Lo empuñaló No voy a dar Tú sabes los detalles Tú sabes los detalles Tú sabes los detalles Tú sabes los detalles Tú frío Tú frío Tú nieve No cola No sale en cámara Ni matado Y es un artista Cola no sale en cámara Pero anda zarando En todos lados Sí, sí No te apures Oye lo que hay La trinchera cola No te apures Que el idioma va a tener problemas Porque aquí Aquí tenemos que ponernos claros Julito Han salido malagradecidos Los tigres Que tú en aquel entonces Le diste la mano Tú no harás de eso Pero tú lo sientes malagradecido Yo te puedo decir Porque tú nunca has tenido El número mío De lápiz Ni de ninguno de los otros Pero siempre estamos activos Siempre ¿Por qué? Porque son bacanos Ok, entonces Son más para allá de bacanos Es más, no voy a ponerte A ti en esa mojiganga De tú decir Fulano malagradecido Porque eso lo sabemos nosotros Nosotros sabemos Que es lo que es Pero yo quiero que ustedes sepan Que estamos aquí Estamos activos Tú sabes por qué te saco al aire Porque cuando vienen a ver Los tigres piensan Que uno tengo ya Y ahora es que estamos heavy Porque gastamos menos Y no estamos gastando Lo nuestro de gente Ya lo sabe Vamos a repetir El espacio de Julito Y ahora viene El por qué Yo siento a Julito Frente a mí Un amigo nuestro Y hermano La R Es Richard Es el nombre completo De Richard Richard Bajamonte Richard Bajamonte Sí Yo me entero De la muerte de Richard Por una publicación Que hizo Lapis Yo estoy pensando Que Lapis le está mandando Un cherado normal Y veo a todo el mundo Y veo a todo el mundo Que Julito Y Richard Se mataron En un BMW ¿Era un Mercedes? No En un Honda En un Honda En un Honda Yo tengo la información De que tú estás bregando Con Bajamonte Ahora está en el negocio De la volanta Yo no quiero detallar mucho Porque yo desconozco Te busco a ti Porque no me gusta Dar mala información Porque el día Que yo dé una mala información Yo quiero que me caiga un rayo Porque yo no me presto para eso Este es un canal Que yo tengo de cultura Y tú perteneces a ella Otra portada Entonces se fue un amigo nuestro Que siempre estuvo ahí Comandante uno va de nosotros Richard Laerre Que emparece ¿Cómo inicia El día De la tragedia De la muerte de Richard? ¿Cómo inicia? ¿Cómo ustedes salen juntos? ¿Dónde se dirigían? ¿Cómo empieza todo? Julito No, el loco y yo Siempre nos juntamos Tú sabes Ese día Él Me llama temprano Era un viernes Sí Me llama ¿Qué es lo que es mi loco? ¿En qué tú estás? No, estoy aquí en mi casa ¿Qué va a ser? No, estoy tranquilo Yo también estoy tranquilo Me dice Pero quiero darme Un par de Un par de traguitos Tropicales Yo no voy a salir Pero voy a ir para mi casa En el momento que Él viene a mi casa Y compartimos Yo salgo De repente A comprarle una vaina Una juca Le busca una juca Le busca una juca Él se da par de tragos Estamos ahí tranquilos De repente Él quiere irse para su casa Chile Y me dice Y me dice Me voy Le digo Espérate Tú no te vas Sí Dame un segundo Tú sabes que en el momento Donde uno recoge información Yo quiero que tú Yo quiero que tú me desmientas Richard Tiene a su oposa Su mujer que vive con ella La mala lengua Se inventan Fue un cuero que estaba llamando a Richard Digo Julito me va a desmentir eso Porque hay veces Que los cueros todos lo dañan Y él coge para acá Y él coge para acá Entonces Vamos a limpiar esa parte De nuestro amigo Richard De que nada de eso fue así Los tigres lo estaban llamando Continuame Él Ya como a las 3 de la mañana Está contento Está bacano Me voy Porque él incluso Llamó a la mujer Ya voy para allá Y cuando Yo lo veo que está medio vaina Digo No ve manito Yo te llevo Por eso no fuimos en su carro Espérate Richard viene manejando Y tú lo sientes sabroso Sí Richard Ven A mi casa No, no, no Él está en mi casa Sí Tomando Bacano Y se quiere ir Exacto Cuando se quiere ir Yo le digo Ven Tú no vas a manejar así Yo te llevo Ok Cuando yo Yo cojo la volanta ¿Verdad? Cuando no vamos Fu De ahí para allá Perdiste el sistema Eso me dicen los tigres a mí Me dan la información Tú sabes que uno no anda adivinando ¿Verdad? Me dan la información Parte de los familiares Que el carro Tenía un problema Se desliza Y de ahí para allá Pierde el sistema Tú En ese entonces Que el carro se traiga Mi hermano Julio Tú caes inconsciente Tú Tú presencia La muerte de Richard No O en qué momento Tú te das cuenta Que Richard Pierde la vida En el momento Que vamos Juan Yo Hubo una pausa En mi vida Segundo Como que me dormí Imagínate que tú Te dormiste Y te despiertas Sí Cuando te despiertas Despiertas En un hospital Cuando yo despierto En el hospital Yo no me recuerdo Que yo hago aquí Que pasó Que nada Los policías Me tienen en la camilla Y me dicen Cuando ven que yo Abro los ojos Oye ¿Dónde tú estabas? ¿Dónde tú estabas? Cuando me dicen Donde yo estaba Digo En mi casa Sí Y me dicen ¿Y con quién tú estabas En tu casa? Digo Con Richard Y los muchachos Y me dicen ¿Tú no perdiste El conocimiento? El conocimiento De lo que En el O sea Pero te dame Explícate Porque fue algo Raro Raro Manito Eso cuando Me dicen ¿Con quién tú estabas En tu casa? Digo Con Richard Los muchachos Me dicen ¿Dónde vive Richard? Ahí en el momento Yo me paniqueo Digo ¿Y esto? Porque son dos policías Preguntándome Digo Richard Yo no sé dónde vive Y me dicen ¿Y la mujer de Richard? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Digo Yo no conozco A la mujer de Richard Me dicen Y se van Ahí vienen Y me cogen Toda la vaina Digo ¿Qué es lo que? Ahí empiezan Ahí es que yo empiezo A sentir Los dolores La cotilla Del dolor Digo El policía Yo ¿Y qué fue? Y me trato de sentar Digo Pero ¿Y qué fue lo que pasó? Me dice ¿Tú tuviste un accidente? Ya Digo Ah, ok Va y me acuesto Porque yo estoy Tú sabes Pausa Me dicen Los tigres Entonces Que tú duraste Par de días Que te fuiste No par de días En el momento Que yo me desperté Yo estoy Ido Pero estoy ahí Viviendo el momento Ok No me acuerdo Estoy ahí tirado Como ¿Qué es lo que está pasando? Cuando vienen Los policías para atrás Y me pasan Los resultados Tú sabes Que te sacan sangre A ver si tú estás bebiendo Estoy detenido Digo ¿Y mis familiares? Digo Están ahí abajo Pero ellos no te pueden ver Sí, ok Y estoy en cuero Digo Coño Y con un dolor Oye ¿Por qué me duele tanto? No, que tú chocaste con una pared Digo ¿Cómo con una pared? Estoy tratando de pensar ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Después que me pasan Los resultados Que vienen y me dicen Toma Tú te vas para tu casa Y traen una silla de ruedas Y me dicen Eh Pero el amigo tuyo Falleció Diablo Párate ahí Espérate 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 Esos criminales Tú sentado en esa silla de ruedas Sentado ahí mismo No, no Yo no me senté Me traen en la silla de ruedas Y me dicen Que me voy para mi casa Y yo no me he sentado Yo me estoy parando de la cama Sí, yo digo En la silla de ruedas Tú vas Y esos criminales Te pasan un documento Y te dicen El amigo tuyo Falleció Y eso es así sin sentimiento Así sin anestesia ¿Qué le pasa por la mente A Julito en ese momento? Yo digo ¿Cuál amigo mío? ¿Cómo así? Porque yo todavía Tengo un golpe en la cabeza Esto está hinchado Porque tengo un golpe en la cabeza Digo ¿Cuál amigo mío? Me dicen Richard Ahí yo dije ¿Qué? Ahí es que La movie Como que me da El licoruro Sí, todo Papá, papá, papá Digo yo Mierda, verdad Yo salí con Richard De mi casa Y yo lo iba a llevar Para su casa Mierda ¿Y qué fue lo que pasó? Ahí le digo al policía Yo Espérate ¿Dónde fue que yo choqué? ¿Con qué yo choqué? Y me dicen Ay, tú despertas ya Manita Y es que yo Me acuerdo de Cuando ¿Entiendes? Cuando me monté en el carro Y arranqué Pero no me acuerdo Me acuerdo por dónde iba Pero no me acuerdo La tragedia Digo ¿Pero con qué fue que yo choqué? ¿Qué pasó? Me dicen No, tú te salvaste Porque tú tenías el cinturón Y él no Es que yo tuve el informe De que el carro se despatilló El carro se despatilló Y cogió pa' hablar Pero yo todavía no sé Ni entiendo Ni nada ¿Qué pasó? Hasta el sol de hoy Tú estás en el limbo todavía Yo estoy en el limbo todavía ¿Qué tiempo tiene Del altercado? Fue el 24 Del mes pasado Eso fue ahorita Julito Sí Coño La familia de Richard Manito Tú sabes que Somos familia ¿Cuántos hijos dejó el loco nosotros? Dejó tres Conociéndote a ti Y los tigres Yo me imagino que están de frente Con esos muchachos Y gemitos Somos familia Somos familia Tú sabes Los hijos de él Son mis sobrinos El hijo de él Oye El hijo de él Fue el primero que se tiró a mi casa Yo todo a dolor Y yo Dame ánimo Oye eso Que si hubiera sido un Un desinformado Se pone creativo Eso es lo que Él tiene conciencia El hijo de él El varón Fue a mi casa Yo quiero ver el tío Fui vino Tío tranquilo Ya lo sabiendo que murió El varón Es un accidente Tranquilo Ya No te sientas mal La mamá de él Que Dios la bendiga Porque la mamá de él es Él Bueno Fundía La mente maestra Es hijo único Julito ¿Qué tiempo venía de hacer Nuestro amigo el difunto Richard? Hizo once años Sin chotear Sin hablar Sin hablar Sin nada Once años Como te lo estoy diciendo No di que un mes más Ni un mes menos Once años Di que negociando Nada de eso Nada de eso Once años Sin bajarle un día Ni una hora Señores Esto es Atrincherado TV Acabamos de Conversar Y ponernos claro Sobre la muerte De nuestro amigo y hermano Richard La R Llamado La R Tigre de tiguerones Que siempre estuvo Del lado nuestro Portador fuerte Y full Del género nuestro Ese Julito El que no conocía Julito Ya tú sabes que es lo que es Julito te voy a dar la gracia Manito Tú sabes que contigo es lo que sea Por salir al aire Que tú eres un tigre Que tú siempre está detrás de cámara Tranquilo Ese Julito que sale En el video de Sir Jaro y Foto El de 6 kilos Donde está el sosa Lápido y todos los tigres Y ustedes saben Atrincherado TV Váganse al día Hablamos ahora Atrincherado 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 Atrincherado